Yeri H del de la Uva. No wey. Esto es par de palotes pa la calle. Pa que se roben estos también. Para de barro. Bandido enamorao, para. Estoy enamorao. 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 Yo soy un malo de verdad. Quitando colares. Pero me estope contigo. Y de una vez me enamore. Ya me involucraste. Diablo, ¿qué voy a hacer? Yo sé lo que voy a hacer. Yo te voy a resolver. Bandido enamorao, para. Bandido enamorao, para. Yo estoy enamorao. Bandido enamorao. Estoy enamorao' para, estoy enamorao' Bandido enamorao' para, estoy enamorao' Bandido enamorao' para, estoy enamorao' Un bandido enamorao' para, estoy enamorao' Esa chapa que tú tienes a mí me tiene inotizao' Yo estoy claro que le mala que tendría a ti y te han dao' Después de ese piloneo' tú me tienes involucrao' La sentí como el apretaste, como le hiciste Te fumaste pa' el Lebron y con el Romy me lo hiciste Llama a tu compañera, dile que yo no ando en quite Que te fuiste en piloneo' que conmigo la viviste Bandido enamorao' para, estoy enamorao' 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 para, estoy enamorao' Tiene HD de la uva, no way, y este par de palote para calle. Uva al cien por los palos, es el código, se va a pegar en todos los lados. Ya, me quité de los tenis, maná.